Para sorpresa de todos, Toto Wolf pidió que se le ofrezca a Nick Debris el próximo asiento principal de Red Bull, siempre y cuando Max Verstappen o Checo Pérez se trasladen a otra escudería. El joven piloto se separó de Mercedes al finalizar la temporada para tomar su primer asiento en la F1 en Alfa Tauri, el equipo junior de Red Bull. En aquel momento, Toto Wolf se mostró reacio a dejar que Debris se fuera, después de su excelente papel como respaldo para Lewis Hamilton y George Russell. Finalmente, el jefe de Mercedes permitió que su hombre se uniera a un rival clave y comenzara su carrera en la F1, aunque eso podría resultar perjudicial para el equipo alemán a largo plazo. El mandamás de Mercedes comprende que una o dos temporadas impresionantes con Alfa Tauri, podrían significarle a Debris un ascenso a un asiento senior y puede tener sus ojos puestos en Checo Pérez, cuyo contrato expirará al final de la campaña 2024. Alternativamente, Max Verstappen también se refirió a la posibilidad de acortar su carrera en la categoría reina del automovilismo. Incluso, hace tan solo unos días se sinceró en relación a sus deseos de bajar el ritmo y formar una familia con su pareja desde 2016, Kelly Pickett y Toto Wolf. Por supuesto, estaría encantado de que al piloto Debris se le dé la oportunidad de luchar por las victorias al frente de la parrilla. Espero que se quede ahí y espero que tenga éxito en Alfa Tauri, dijo a medio polaco Suatwi Svigow.